Bueno River se queda con esos refuerzos Santana y Villagra, listo El gol de Roberto Y lo caro que es el uruguayo Y que no viene Copetti Y que Borré decidió irse al Inter Y se hasta la llegue Termina redondeando un buen mercado River Con todo lo que se lo criticó Lo que incorporó en la última A último día No fue caro Fue carísimo 8 palos por Villagra Y el 25% de la ficha de Cirotti ¿Cuánto está Cirotti? Le queda todavía un 25% a River O sea que es fácil 8 por Villagra Y 25% de la ficha de Cirotti Y el 75% de Cirotti ¿Cuánto está un 9? No baja de 5 palos El 25% es un palo Un palo O sea que la operación fue de 9 Mínimo Sí, carísimo para mí Último día de mercado No, no, carísimo Pero ¿qué pasa con River? No, tiene plata, obvio No, 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 pero no importa ¿Qué edad tiene el chico? No, 24, 23 Ya te digo Creo que 22, ¿no? Está en edad de seguir creciendo Está fuera de discusión la incorporación No, porque ¿sabes qué hace River? Compra caro A este jugador lo compró caro No, pero va a empezar el campeonato ya Sí, pero por ahí te lo venden, no sé Por ahí te lo venden 10 No creo No creo Comprato la tuvo que poner 22 22, es jovencito Cumple el 14, 23 Es jovencito Claro Sí, sí No, River compra bien Es jovencito Puede recuperarla, eso te digo Es carísimo Pero ¿sabes lo que me viene a la cabeza? La incorporación Y lo necesita De Advíncula Y lo necesita Advíncula yo me acuerdo que había Todo el mundo decía Es otra cosa Es otra cosa No, no, es consagrado Advíncula Es más que bisagra hoy No tiene poder de reventa Está Weygan ¿Cómo puede jugar? Pero Weygan también es un buen jugador No, 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 pero decían No puede jugar Advíncula ¿Quién no sabe de futa? ¿Coraz? Yo se lo escuchaba Sí, no, no, no A ver, este Es otra cosa, ¿sabes por qué? Porque Advíncula no lo vas a revender No, no, no es revente Es para autoutilizar A Bisagra Lo compraste 9 Y por ahí lo vendés en 10 Quizá no, ¿eh? Sí, sí Quizá no River compró caro Carísimo aparato Carísimo Ah, le ganó la copa Pero le ganó la copa Pero yo estoy de acuerdo Con la incorporación Estoy de acuerdo Con el escautineo de River No tengo dudas Que es de los mejores del país A lo que buscan Lo que me extraña Son las varas No es contra River Lo que estoy diciendo Yo sé que algún fanático Los que se quieren hacer famosos Aquí en las redes sociales Se hubiera pasado con Boca Lo destrozó en el Román ¿Por un jugador? ¿Me diés palos? Por un jugador el último día A ver Se te manca el medio Jugás con un jugador Que demostró En el primer partido Después podemos opinar o no Que no estaba a la altura Salís al mercado A romperlo Porque gastar 11 palos En el mercado A romperlo Pasa que a River Se le fue el referente De los últimos años Oye De la Cruz se le fue No está bien Pero yo lo de Enzo Pérez Porque Enzo Pérez Se fue con ruido De la Cruz no River llevó jugadores River llevó muchos jugadores Que yo no conozco Y le fue bien Yo no conocía a De la Cruz A De la Cruz A De la Cruz lo vi en la juvenil Ah está bien Pero no daba A Sarachi yo no lo conocía A Borre no lo tenía Es toda de muñecos ¿Entendés? Entonces ahí tienen muchos aciertos Armani sí lo conocía Pero no sabía si iba a rindir Y rindió Paulo No a Paulo San Lorenzo Prato Prato la pegaron Porque hizo un gol en cada final Tapado Totalmente Quintero Qué jugador Quintero Escaño aquí que para decirle de Quintero Alario 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 Por una revisión médica Claro Que le dijeron no lo compres River lleva otro perfil De jugador Eh Nah River claro Bueno River cerró a Santana Que no habló con la prensa Lo dejó a todos pagando Ahí en Rossi Y Villagra sí Que habló en Córdoba Y habló Apenas llegó a Buenos Aires Y ahí se frena Baja la persiana O no Y Arroch Bienvenido Gustavo ¿Cómo andás? Sí Baja la persiana River River porque ayer terminó ofreciendo 12 millones de dólares por el 70% del pase de Luciano Rodríguez Yo te había comentado que había recibido River un último guiño del uruguayo pero José Luis Palma el presidente de Liverpool se ha mostrado inflexible en las negociaciones No cerró con el Feyenoord No cerró con el Feyenoord tampoco pudo cerrar con River así que River bajó la persiana con Fonseca a quien ya había cerrado el año pasado y lo dejó a préstamo en Montevideo Wanderers con Santana que hoy hizo su primer entrenamiento se movió a las par de los compañeros yo creo que va a debutar el domingo No sé si de entrada o ingresando del segundo tiempo pero para mí por lo que me están contando Santana tendrá sus primeros minutos con la camiseta de River el domingo frente a Vélez en el Estadio Monumental a partir de las 7 y cuarto de la tarde Y después, a ver, estoy chequeando un dato, sí, me llegaba la información porque lo escuchaba Dani respecto del tema Girotti La cuestión es así, hasta ayer River y Talleres compartían la mitad del pase de Girotti, 50% para cada uno En su momento, Dani Talleres pagó 2 millones de dólares por la mitad del pase con lo cual si ayer sumó otro 25% en la operación de Villaga tenemos que hablar que es un pase tasado en 4 millones de dólares y ayer le sumó un millón más si lo pasamos a dinero Claro, claro, sí, son un millón más, así que es un pase caro, veremos cómo rinde, veremos si tiene valor de reventa, imagino que sí, es muy joven, 22 años y si la rompen River, la habilidad de River es tan grosa Siempre Que lo puede recuperar, además se lo ve con unas ganas el pibe No, y además era necesario porque no están reemplazando a un jugador más, están reemplazando al referente de los últimos años y ahí no se puede equivocar, ahí no se puede equivocar River Ayer lo vi a Enzo Pérez en Estudiantes, no lo vi también Jugó mejor la primera vez Lo sacaron enseguida, lo sacaron enseguida en el segundo tiempo Bueno, y Arroch, el equipo que imaginas, decime Sí, imagino un equipo bastante parecido al de Barracas porque todavía tampoco tiene tantas alternativas Martín de Michelis Va a poder contar, el técnico va a recuperar a dos futbolistas, a Colidio y a Palavecino Yo creo que Colidio puede ser titular, no descarto Gustavo algo que te comentaba ayer al pasar Que lo deje como titular al chico más tantuono y que Colidio pueda ir con Borja en la delantera descansando Nacho Fernández ¿Sabes por qué básicamente? Sí, la gente, leí un poquito a la gente de River, la gente quiere verlo más tantuono Sí, totalmente Aparte Gustavo, la historia de River, desde siempre, está emparentada con pibes de la cantera De mitad de cancha para adelante que juegan bien y que a la gente le gusta perlos en acción Desde Ortega, pasando por D'Alessandro, por el propio Muñeco Gallardo, Cabenagui, Hernán Crespo Jugadores que salieron de la cantera de River y a los que le fue muy bien Y en Mastantuono y en Echeverry la gente tiene depositadas muchísimas esperanzas Por eso yo creo que puede ser un atractivo que al pibe lo ponga de entrada de Michelis el domingo en el Monumental contra Vélez Decía, está para volver Colidio, estará para regresar para vecino, con lo cual ahí tendrá otra alternativa El técnico de River para contemplar Así que el equipo va a ser muy parecido al que le ganó a Barracas Tal vez con la vuelta de Colidio y habrá que ver si sale Mastantuono o Nacho Fernández E insisto con esto, para mí va a debutar Santana Y seguramente Villagra tendrá la chance de mostrarse por primera vez el miércoles que viene contra Excursionista, Gustavo O sea, debuta Santana el domingo Partido con Excursionistas en Santa Fe En la canta de Colón, Leo Sí, 21 a 45 por las altísimas temperaturas Así que a esa hora, 10 menos cuarto de la noche, va a ser River su estreno en la Copa Argentina Hoy debuta Excursionistas en la B No podemos hacer un programa solo para vos No, al contrario, vos tendrías que estar agradecido Que yo estoy tan atento que hablo de los rivales de River O sea, él dice Excursionista, ¡tac! Yo te tengo un dato Ah, para que la gente de River vea Excursionistas hoy Bueno, claro, bueno Es el próximo rival Vos te pensás que de Michelli no va a estar atento al partido Yo suponaba para vos Eh, ya vuelvo, ya Roch Gustavo, una pregunta quiero hacer ¿Van a decir los colegas, los compañeros de nuestra radio? No voy a hacer nombres porque no me gusta exponer a la gente ¿Estaban equivocados cuando decían que los hinchas de Boca no siluaban a sus jugadores? ¿Lo van a decir? ¿O la van a dejar pasar? ¿Cómo estás, este muchacho? No, no, es que no sé a quién se refiere Yo daría nombres, ¿eh? Yo no, no, no No, yo a mí no me gusta exponer compañeros Solamente digo eso Si lo van a decir o la van a dejar pasar A mí me parecieron muy injustos los siluidos para Paul Fernández No, para Paul Fernández A mí también, Leo A mí también Para Paul Fernández Yo te iba a decir la verdad Este... Todas las hinchadas silvan jugadores Muchos, es mentira que algunos no silvan Mentira No, pero decían eso, Gustavo Decían eso ¿Te acordás? ¿Vos te acordás que lo decían? Todos silvan Todos se fastidian Todos putean Es mentira No, nosotros no puteamos los jugadores Mentira Hay gente que se alteró mucho Tengo que sacar el micrófono al hincha, ¿eh? El hincha está furioso, ¿eh? Y habla fuera del micrófono Cerrá el micrófono, Fer, al hincha Sí, bueno Lo que pasa es que quisieron hacer creer una historia Que se desmitificó a hacer Che, una de la tarde tenemos noticias, ¿no? Bueno, eso que decía, Gustavo También se puede decir Mirá si hubiera gastado un separo el último día De incorporaciones boca, ¿no? ¿Iban a decir algo? Sí, sí Puede ser, no sé La verdad es que no sé Ah, te reíste, Ricardo La verdad es que no sé